Copeco Darío García ya en ese momento, bueno lamentablemente ya han hecho entrega de ese cuerpo como les habíamos mencionado la víctima Vilma Vázquez Vázquez, ya sus familiares ya les han hecho entrega del cuerpo ellos van hasta el sector de Santa Bárbara, nos han dicho, así que vamos a estar pendientes de más información de cuántos cuerpos en total se han autopsiado, ya que la lista todavía falta que se actualice aquí en ese sector según por parte de autoridades del Ministerio Público, en este caso sus portavoces, así que vamos a, lastimosamente ustedes si estuvieran aquí en ese sector se siente también el olor y por supuesto todo lo que acontece aquí en la dirección de Medicina Forense vamos a acercarnos un poco por aquí Samuel, ya para que también todos nuestros televidentes a esa hora del mediodía ya de la tarde puedan también observar todo lo que está ocurriendo debido a esa tragedia que ha ocurrido en el sector del Valle de Támara, vamos a escuchar a continuación algunas de las declaraciones por parte de sus familiares ¿Allá la van a velar? Allá vamos a velarla, veis ¿Cómo toman esa tragedia, amigos? No, pues, yo no sé ni qué decirle ¿Llamado a las autoridades? Sabemos que, bueno, cada día se agudizan los problemas en los centros penitenciarios Esas son cosas que, no sé, ¿por qué pasan? Ya Dios sabe que 49 creo, por ahí ¿El nombre de ella se nos repite? Se me olvida el nombre, el nombre se me olvida de Araceli o algo así Bueno, muchas gracias Entendemos, ¿verdad? lo que está ocurriendo aquí en ese sector, otra familia ¿Él es el hijo? El único ¿Cuántos hijos hay? Solo él Solo él, tremendo Es lamentable lo que ocurrió, sabemos que es una situación dolorosa para los familiares Así es, claro ¿Hasta dónde se dirigen ustedes? Hasta Santa Bárbara Pero también, por parte, un gran alivio ya que ya tienen el cuerpo y ya le pueden dar una cristiana sepultura Así es, eso es lo bueno, le vamos a dar sepultura Bueno, muchas gracias Bueno, eso es lo que acontece aquí en la morgue judicial, donde ya han comenzado a entregarse los cuerpos Y por supuesto aún faltan muchos, pero muchos más que los cuales se hagan autopsias Y por supuesto los cuales se han identificado, especialmente los que han sido calcinados Ya que son aproximadamente más de 20, las cuales han sido calcinadas en ese sector Resultaron calcinadas en ese sector del Valle de Amarate Que eso es lo que